Este es el paso a paso para ver tus cursos matriculados y el plan de estudios en línea. Primero, ingresa a tu usuario y contraseña en el campus virtual. Luego, ingresa a Cursos y plan de estudios. Navega en los íconos y de esta forma podrás ver los cursos aprobados y el horario de tus cursos pendientes. Para imprimir o guardar el documento, selecciona Imprimir. Ahora ya sabes cómo ver tus cursos matriculados y el plan de estudios en línea.